hola bienvenidos a papel y lápiz dibujo yo soy diego en este vídeo vamos a dibujar la torre eiffel pero con medidas vamos a utilizar esta regla y un lápiz primero que todo ya tenemos un dibujo de la torre eiffel en este canal pero vamos a hacerlo de esta manera un poco más sencilla utilicemos una línea de piso acá a unos 3 centímetros del borde de la hoja de esta manera y ahora vamos a trazar un segmento allí mismo de unos 9 centímetros de ancho más o menos aquí que quede centradito en la página y este segmento de 9 centímetros le marcamos la mitad 4,5 ahí lo tenemos y vamos a trazar una línea vertical de unos 15 centímetros de altura ahí lo tenemos con estas medidas entonces va a ser mucho más fácil hacer este dibujo vamos ahora sobre esta línea de 15 centímetros a trazar desde abajo un primer punto a 4,5 centímetros y luego desde ese punto que marcamos otros 3 centímetros hacia arriba otro punto listo ahí tenemos esas dos marcaciones ok continuemos ahora con una línea horizontal sobre ese punto de los 4,5 vamos a marcar aquí un ancho de 5 centímetros de esta manera 2,5 para cada lado para que nos quede centrado listo ya con estos trazos vamos a dibujar la torre vamos a lanzar esta curva desde aquí de la parte de abajo pasamos por esos dos puntos que trazamos allí y vamos hacia arriba vamos cerrando la curva hasta llegar arriba que sería la parte final de esta manera más o menos allí trazamos acá este pequeño cierre en la parte superior superior y ahí tenemos ya el bosquejo de lo que va a ser nuestro dibujo sobre esta línea que tenemos sobre este punto trazamos una horizontal también parece que dividiéramos la torre en tres acciones ¿cierto? ok vamos a trazar aquí el primer arco que es el arco de acá en la parte inferior vamos más o menos desde por aquí y venimos hasta acá en la línea de piso lo que estamos dejando es unos más o menos un centímetro de ancho acá arriba continuamos con esta figura está un poco rectangular de esta manera y en la parte final vamos a lanzar dos líneas aquí que se unen sobre la línea central listo ya tenemos el bosquejo vamos ahora sí a seguir marcando lo que va a ser el dibujo ya definitivo con este rotulador continuemos primero que todo con la parte exterior vamos a empezar acá abajo ahora lancemos aquí un poquito de línea un pedacito de línea vertical y luego estas horizontales que serían el primer nivel de esta torre listo con esas líneas horizontales continuamos aquí con estas diagonales y vuelve volvemos y lanzamos dos líneas horizontales vamos cerrando allí y ahora vamos hacia arriba a la parte final cerrando la curva y dibujamos acá un pequeño cuadrito ya lo que es la parte final vamos a continuar acá abajo con lo que es la parte del arco el primer arco que está acá en la base trazamos esa curva así y ahora viene esta figura rectangular en la segunda parte en la segunda sección vamos a lanzar una línea horizontal aquí sobre esa y acá abajo también sobre el arco a ras vamos a lanzar esta línea horizontal y vamos a lanzar unas líneas rectas más o menos así sobre el arco de la base y empezamos a darle un poquito más de detalle por aquí vienen otras líneas tienen las líneas de la parte de acá arriba que son dos líneas que se unen y una línea de centro ok ya tenemos esta parte vamos a continuar con la figura de las estructuras vamos a dividir aquí esto en dos en tres secciones con estas líneas y empezamos a dibujar la figura de bueno primero que todo lancemos otras líneas horizontales dibujemos lo que son las X más o menos así que serían las estructuras de la torre dibujamos una X y luego una cruz de esta manera X y cruz y vamos llenando cada uno de estos cuadritos para ya darle ya la forma definitiva a esta torre espero que les esté gustando este dibujo no olviden enviarme sus comentarios estoy muy pendiente continuemos por aquí con estas líneas verticales aquí sobre esta parte listo unas pequeñas líneas verticales y vamos a dibujar aquí en X de formas pequeñitas 2X en cada pedacito que dividimos allí con esta forma vamos llenando aquí esta parte de la torre aquí vienen unas líneas horizontales más o menos así como si estuviéramos dibujando un carril de tren listo ahora sí vamos acá en la segunda parte vamos a dividir aquí en cuatro secciones con estas tres líneas horizontales y vamos a dibujar unas X también con unas cruces de esta manera X y cruz X y cruz y vamos llenando ya la estructura de esta torre ahora sí vamos hacia arriba ya con el resto vamos a trazar otra línea horizontal allí en lo que va a ser la tercera parte unas líneas verticales corticas unas X pequeñas y ahora sí vamos a completar la última parte dividimos en varias secciones acá arriba un poquito más estrechas cada vez hacia arriba y vamos a colocar las figuras de unas X en cada uno de los cuadritos con esto continuamos y ya vamos entonces dándole ya la forma a este dibujo utilizando estas figuritas de esta manera y en la parte del centro también dibujamos estas figuritas de forma de X ya tenemos bien avanzado este dibujo espero que estén practicando lo que lo haga mucho mejor que yo vamos a dibujar una segunda parte aquí como lo que es la sombra luego lo vamos a rellenar con un poquito de gris en la parte del arco listo ya le damos algunos detallecitos por aquí algunas líneas y ahora sí continuamos con la línea de piso vamos a dibujar unos arbolitos a los lados para decorar un poco este dibujo y ya con eso vamos terminando un poco este dibujo vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.